Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame a ver, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Envidia Envidia y maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame a ver, yo quiero vivir Un día a la vez Dios mío Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Gracias.